FUNCIONES PRINCIPALES DE LA SWAP La SWAP cumple con dos funciones fundamentales. Uno, alojar a las páginas menos utilizadas de la RAM en el medio de almacenamiento para que las más importantes puedan ser consultadas por la CPU de manera más práctica. Dos, si la capacidad de memoria física del equipo no fuese suficiente, actuaría de inmediato como extensión de la RAM en el medio de almacenamiento, obteniéndose así más memoria disponible mediante un costo, la baja de la velocidad general de funcionamiento del sistema informático. Los datos de programas y también los datos de precarga de aplicaciones que no estén siendo utilizadas pero que vayan a ser necesitadas de un momento a otro se pueden almacenar en este área hasta que se necesiten. Luego, se pueden volver a paginar, depositar en la RAM, para que sigan funcionando. Por lo tanto, si no hay suficiente memoria física para ejecutar programas, se necesitará más RAM o una mayor área para SWAP en el medio de almacenamiento. Pero la SWAP no solo se usa cuando existe riesgo de desborde de los límites físicos de la RAM existente, y quizás esto sea una de las cuestiones más importantes a tener en cuenta, ya que hay gente que cree que desactivar o eliminar la SWAP es algo inteligente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!